No, 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 no. ¡Yay! Anoche me acordé, pero como soy de gusta, yo tenía las bolsas. ¡Ahhh! ¡Santa! ¿Santa está ahí? Mira, sacale el regalo a Luca y se lo das. ¡Ahhh! ¡Para Luca también! ¡Ay, qué chévere! ¡Luca! ¡Ahhh! Creo que esta sirve de rojo. ¿Sabes cuánto? ¿Nueve meses? ¡Dose! ¡Dose le compré! ¡Gracias! ¿Me las quieres poner? El niño es muy grande. ¡Yo! ¡Gracias! ¿Qué tal las bolsas? ¡No, divino!